VIP es una agrupación conformada por Dexter y Dani Garcés, que desempolva canciones del pasado buscando hacerlas éxito en el presente, algo que parece poco novedoso, pero a lo que el grupo le apuesta con una mezcla singular. Decidimos integrar la música plancha a este nuevo género merengue porque queríamos como imponer un nuevo género, queríamos traer la música que bailaron nuestros abuelos, pero ahora en un ritmo mucho más tropical, para que ahora la música de plancha no solo sea para ir a Carabocas, no, que la música de plancha ahora al estilo de VIP es para bailar, gozar y cantar. En 15 años VIP ha realizado 5 producciones, la más reciente incluye la canción Maldita Primavera, tema que Yuri hizo en 1981, el álbum incluye 9 temas más. Se llama Merengue Plancha, son 10 canciones espectaculares, las mejores planchas de toda la época, canciones de Yuri, Ala Gabriel, Rocío Durcal, Juan Gabriel.